La población potosina que en fecha 10 de noviembre en horas de la noche se protagonizó en la calle Calero un hecho de violencia intrafamiliar, bueno, riñas y peleas entre dos personas mayores, las cuales ha llamado a los vecinos, fueron interceptados y llevados a dependencias policiales en calidad de arresto. Sin embargo, esta pareja tenía una hija de tres años que quedó en el domicilio y al percatarse los vecinos de esta situación llamaron a la Defensoría y a la Policía. Se realizó la intervención con la niña y se evidenció que la niña estaba en pésimas condiciones, estaba mojada, deshaciada y todo aquello, ¿no? Por tal circunstancia se procedió a acogerla circunstancialmente en el centro de acogida. Al momento se encuentra la menor en este centro, los padres deben estar resolviendo su situación y bueno, se va a hacer una evaluación social, puesto que la niña estaba muy descuidada y los padres se excusan de festejar el 10 de noviembre, consumían bebidas alcohólicas, pero tenemos conocimiento que no es la primera vez que constantemente consumen bebidas alcohólicas, entonces vamos a ver la situación de la menor.